La columna de Julián Benaro ¿Qué ganás para llevártelo a tu casa? Y después querés mantener todo callado a través del Estado Que nadie se entere Hay una complejidad muy grande de cuestiones que tienen que ver con disfrutas de poder Y tiene que ver con mucho de lo que hoy tenemos que conversar Salió el índice de inflación de abril Y en realidad está en línea con lo que nosotros habíamos previsto Porque nosotros ya cuando terminó el trimestre pasado en un 13% Ya habíamos anticipado, la cosa va a seguir más o menos igual Así que el cuatrimestre va a estar en 17% Y confirma lo que nosotros ya anticipamos Y lo que también dijimos en consecuencia Es, bueno, ¿y es posible siendo un 17% de la tasa cuatrimestral? Que nosotros ya lo habíamos anticipado ¿Es posible llegar a un 29% anual? Y sí, es posible Si los próximos dos cuatrimestres terminan con un 5% de inflación Es posible entonces llegar a un 29% Ahora, ¿es fácil bajar del 17% a un 5%? Y no, porque estaríamos hablando de que tendríamos que bajar a un 1,2% mensual Ahora, esto en relación a lo que siempre venimos conversando Y también haciendo honor al tema del disco Animals de Tim Floyd Que elegí para hoy Una pregunta que yo hice en ese videito semanal Que lo publico por Instagram, por Facebook y demás Que se llama Prescripciones sobre Economía Comienzo preguntando ¿Quién se queda con la plata de los argentinos? ¿No? Porque también haciendo referencia al poder adquisitivo Nosotros teníamos en el 2015 Los salarios mínimos y jubilaciones mínimas más altos de Latinoamérica Y con eso se podía comprar una canasta básica y media Estamos hablando de valores que hoy parecen irrisorios ¿No? Tan solo luego de 6 años O menos de 6 años en realidad Porque la canasta básica estaba en 4.000 pesos Y el salario mínimo en 6.000 pesos ¿No? Suena casi que violento Porque claro, después vino la desregulación completa Total, absoluta Con el gobierno de Macri Que favoreció a las corporaciones Y tuvimos un incremento de la canasta básica Anualizado del 73% anual Se multiplicó por 9 Y al terminar el 2019 La canasta básica estaba en 36.000 pesos Claro, el salario mínimo se multiplicó tan solo por 3 Estaba en 17.000 pesos O sea que con un salario mínimo Esto ya lo hemos dicho varias veces Pero sirve para relacionarlo con lo que viene después ¿No? El salario mínimo Que en el 2015 Compraba una canasta básica y media Ahora compra tan solo media canasta Y mantiene más o menos el mismo valor Y anualizado El incremento de la canasta básica con Alberto Fernández Está en el orden del 40% Ahora, el tema es Ya que hablábamos de alimento Nosotros en el 2015 Digo porque estos parámetros No tienen que ver Ni con partidocracia Ni con fanatismo Ni con absolutamente ninguna cuestión Simplemente lo que estamos haciendo es describir Obviamente La gente tiene que sacar sus propias conclusiones ¿No es cierto? Es decir Ojalá tuviéramos en este momento Un salario mínimo Que pueda comprar una canasta básica y media Como en el 2015 ¿No? Creo que no hay ningún Argentino Y ninguna persona de bien Que no coincida Con Desear Que al menos Estemos En un poder adquisitivo Como en el 2015 ¿No es cierto? No hay absolutamente nadie Que De buenas intenciones Que no quiera eso En aquel momento Otra referencia Es que Había Un millón y medio de personas En aquel momento Con inseguridad alimentaria Y la FAO Que es la organización Internacional Que Cuida el hambre Y la agricultura En el mundo Había declarado A la Argentina Como un País con hambre cero Hambre cero Significa Menos del 5% De la población Con inseguridad alimentaria Y Teníamos Un poquitito menos Del 4% En aquel momento Un millón y medio De personas con hambre Es mucho Si las contamos ¿No? Es decir Empezamos a contar Uno tras otro Por supuesto Y nos mostraba la nata En su programa Pero Pero era menos del 5% De la población Lo que nos hacía Este Convertirnos En un país Declarado Globalmente Como un país Con hambre cero Ahora ¿Qué es lo que pasa? En este momento Sabemos que nosotros Producimos Alimento Para más de 400 millones De personas Y tenemos 10 millones De argentinos Que necesitan Para alimentarse Ir a comedores O recibir bolsones Con comida En sus casas 10 millones De argentinos Nosotros Nosotros Producimos Alimento Para 400 Millones De personas ¿Quién se queda Con esa plata? Hay Un Este Unos números Que nos permiten Pensar ¿No es cierto? En el periodo 2015-2019 La producción La producción De carne Vacuna Aumentó Un 15% Y el consumo Nuestro consumo Interno De carne Vacuna Bajó Un 15% Esto quiere decir Que esa riqueza Quedó concentrada En pocas manos ¿No es cierto? Y aparte También se sabe Que La ganancia Del complejo Agroexportador Y de las corporaciones En algunos productos Como maíz Soja Trigo Se duplicó O hasta triplicó Y eso Impactó Curiosamente Los precios internos De nosotros Que somos los que La producimos En En asado Durante el gobierno De Alberto Fernández Nada más Asado Aumentó El 92% Cuadrillo El 82% Mermusa 67% Pozo 64% Yerba 50% Pan 42% Claro Los salarios Subieron menos Del 50% Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que el problema Está en la distribución Del ingreso Y en el abuso De poder De estas corporaciones Que como estábamos Recordando La semana pasada La evasión Incluso De la agroexportación Es un problema mundial En el mundo Se va de más De 600 mil millones De dólares Por año En Argentina Se va de más De 20 mil millones De dólares Por año Es impostergable Entre otras cosas Que el Estado Le sustraiga A las corporaciones Privadas El libre manejo Portuario Sobre nuestros Ríos interiores Y nuestro mar Nosotros tenemos Que cuidar La plata De los argentinos Y evitar Este saqueo Porque Como decíamos Como tantas veces Hemos dicho Si la riqueza En una situación En donde la riqueza Se conserva Y el pueblo Es más pobre Es porque hay unos pocos Que son más ricos Entonces Es impostergable Y más Más teniendo en cuenta Que tenemos Un gobierno peronista Un gobierno nacional Y popular Cuyo Cuyo lema Es La independencia Económica La soberanía política Y la justicia social Atacar Este problema De la concentración De riqueza Así que bueno Eso es Un poquitito Lo que quería contar Para que empecemos A conversar Un poquitito Entre todos Bueno Muy claro Como siempre La columna De Julián Denaro Nuestro Economista De cabecera Y Uno Empieza A darse cuenta De cosas Por ejemplo ¿Viste para qué era La apropiación De Vicentín? ¿Viste qué necesario Que era? Yo me acuerdo En la época Del uno a uno Un kilo de asado Costaba dos dólares Y Porque era El 20 El 20 de diciembre De 2001 Coto Sacaba Una oferta De un peso 99 El kilo de asado Un peso 99 El kilo De asado Esto es A plata De hoy Menos de 200 pesos Porque estamos hablando Del valor Del dólar oficial ¿Vos podés conseguir Un kilo de asado Por 200 pesos? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó Es que en la época Del uno a uno Nuestros productos Era difícil De colocarlos En el mundo Porque internacionalmente Eran caros Entonces Con Con la devaluación Nuestros productos Se hicieron más Más fáciles De introducir En el mundo Y Los que los hacen Esos productos Necesitan que nosotros No los comamos Cuanto menos Comemos nosotros Más hay para exportar Y cobrarlo A valores internacionales Y ellos no dejaron Nada Delibrado al azar Nos hicieron Quedar sin trabajo Nos hicieron Bajar los salarios Cuando Macri Llegó al gobierno La miseria Planificada Formaba parte Del proyecto Que te quedes Sin trabajo Que te suba Que te baje El salario Porque sube Por abajo De la inflación Es un mecanismo Que aumente Los valores Internos Si Acá tengo Primero me levantó La mano El diputado De Naro Y después el diputado O es senador Ignacio ¿Es senador? Por la edad Debería ser senador Al estilo romano A ver De viejo Al cargo A ver Julián Primero Después Ignacio Bueno Lo que vos A lo que vos Te referiste Adrián Es muy interesante Porque Están las conversaciones De muchos Que estamos preocupados Por lo que describimos Usualmente Que es El poder adquisitivo Destruido De salarios De jubilaciones Y Un aspecto Que nosotros Tenemos que Atender Obviamente Es Que es Impostergable Justamente Empezar a Controlar Los mecanismos Formadores De precios Para ir bajando La inflación En línea Con Lo que dije Anteriormente Ahora Obviamente Si quisiéramos Volver De inmediato A los niveles De salario Que teníamos En el 2015 Tendríamos que Multiplicar Los salarios Por 3 Lo cual Es algo Que no se puede Hacer Lo que si se puede Hacer Es Conseguir Iniciar Un periodo De recuperación Como nosotros Tuvimos Después de la Terrible Destrucción De la convertibilidad Del 91 Al 2001 Que continúa La hiperinflación Que continúa La previa Desintestabilización De la dictadura Y demás Pero digamos Después de los 10 años De destrucción De la convertibilidad Vino La salida De la convertibilidad Que fue la Pesificación Asimétrica Que hace Dualde Con una Inflación Del 40% Que Elevó La pobreza Y redujo Más los salarios Pero nosotros Tuvimos En 12 años Una recuperación Constante De salarios Y jubilaciones Además Por supuesto De empleo Y de industria De industria Y de empleo Sería la forma El orden Correcto Para decirlo Y llegamos En el 2015 A tener Los salarios Y las jubilaciones Más altas De Latinoamérica O sea Lo que nosotros Tenemos que Conseguir Es iniciar Un periodo Constante E interrumpido Evitando Que vuelvan Ellos De vuelta El poder Por supuesto En el cual Salarios Y jubilaciones Vuelvan a incrementar Todos los años Por encima De la inflación Recuperando Por adquisitivo Por adquisitivo Por cierto Un dato Que es importante Aclarar Porque Uno de los Cuestionamientos Que había Sobre El gobierno De Cristina Fernández Ya por Aquellos años Es que La tasa De inflación Era elevadísima Era 25% De promedio O sea Si imaginas Si hoy Tuviéramos En vez del 40 El 25% Bueno El presupuesto Está a 29% Ojalá Que lo podamos Conseguir Posible Es posible Será muy difícil Ahora Posible Es posible ¿Cuáles son las herramientas? Porque lo que te dice ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Bueno Una de las herramientas La estamos La estamos Consiguiendo Que es Mantener El precio del dólar Quietito Eso es Un Una de las causas Principales De la inflación Que se conoce Como inflación Cambiaria La otra Es haber congelado Las tarifas De los servicios Que estuvieron Desreguladas Totalmente Durante el gobierno Macri En realidad Más que desreguladas Estuvieron siendo Funcionales A los intereses Corporativos De los CEOs Que tomaron Por asalto El Estado ¿No es cierto? Y que eran los amigos De Macri precisamente Y después Otra De las Otras dos cuestiones Que me parece Importante Mencionar Son Por un lado La inflación Inercial Que se conoce Que tiene que ver Con las expectativas Que Están en función De las tasas De inflación Anteriores Pasadas Entonces La tasa De inflación Pasada Iba generando Expectativas Sobre la inflación Presente Y futura Bueno Eso Es muy importante Carmargo Y eso está En todos los libros Incluso Los más ortodoxos También hablan De que existe Una inflación Inercial Y esto pasa En todos los países Y pasó a lo largo De toda la historia Y El otro Y volvemos A insistir Con esto Todas las veces Que haga falta Tiene que ver Con los grandes Intermediarios Los formadores De precios Las corporaciones Que hacen abuso De su posición Dominante Y te inflan Los precios Y no Porque aumenten Los puestos de producción Porque de hecho A los pequeños productores Le pagan siempre lo mismo Y en la punta De comercialización Inflan los precios Que pagamos todos Entonces Me parece que Una de las grandes batallas Tiene que ver Con las grandes corporaciones Que son las que manejan Los medios de comunicación Ignacio Julián ha sido muy claro Esto realmente Muy claro Pero Hay algo que Quizá me nace De ser de la vieja escuela Peronista Digo que Toda medida Me parece Que toda medida Que se tome Todas las medidas Que el propio Julián está manifestando Solamente pueden funcionar Con regulación Y control Del Estado Y aquí tenemos Un problema Que es jurídico Porque con un poder judicial Conservador Algunos vienen directamente De la Entre comillas Aristocracia Otros son culturalmente Este Oligarcas Con un poder judicial Conservador Va a ser muy difícil Ese control Y esa regulación Porque va a ser atacado Como sucedió Con el tema De Que hablamos Con López Recién De inconstitucional Etcétera Etcétera Realmente Eso Me preocupa mucho Quizá yo me estoy parando En 1970 Quizá En 1973 Y no estoy actualizado Pero para mí Es muy importante Eso Un dato de lo que dijo Abraham Albor Cuando habló De Que no podemos Consumir Que no quieren Que consumamos Lo que gastamos Lo que se vende Al exterior Por ejemplo La carne Por algo Tengo los años Que tengo Entonces Tengo abuelos Que hoy tendrían 120 años Y yo me acuerdo Que contaban Que en la época De los conservadores Y hoy no pasa Pasaba lo mismo Pero con una diferencia Los cortes baratos Que daban acá Y eran baratos Entonces yo recuerdo Un tío abuelo mío Que era Fue puntero Del famoso Barceló de Avellaneda En Lo que hoy En la ciudad de Pineda Los partidos de Avellaneda El tío abuelo me decía Bueno, no importa Obviamente no era peronista El pobre estaba mal Pero igual podía Consumir oso buco Igual podía Consumir falda Y yo digo Cuando veo Los precios De esos cortes Supuestamente baratos ¿Qué? Y aquí le pregunta Julián ¿Son consumibles Por todos aquellos Que están afuera Completamente Del mercado? Antes se suponía Que lo podían comprar Aún el pobre Entonces pasó menos Comió oso buco Toda la vida Nunca pescaba loco Pero algo comía ¿Se puede hoy por hoy? Y yo tengo Muy serias dudas Al respecto Sí Precisamente Digamos Estás Abordaste Un tema Un tema crucial ¿No es cierto? Es decir Vuelvo a repetir Argentina produce alimento Para 400 millones De personas Y En este momento Tenemos 10 millones De argentinos Que Para alimentarse Necesitan Ir a comedores O recibir bolsones De comida En sus casas ¿No es cierto? Hay herramientas De política económica Como por ejemplo Cupos de exportación Que limitan Las exportaciones A los grupos Intermediarios De manera que Primero comamos Los argentinos ¿No es cierto? Y otra de las medidas Son las retenciones A las exportaciones Que tienen dos funciones Las retenciones A las exportaciones Una es Que el Estado Recaude Justamente para financiar Políticas de industrialización Desarrollo Y distribución De ingresos Y eso No tiene que ver Con quitarle Plata A los pobres Laburantes O a los productores Estamos hablando De los mismos Que hace un ratito Dijimos que duplicaron Y triplicaron Sus ganancias Haciendo Aprovechando La renta agraria Diferencial Que significa Los costos Diferenciales Que tiene la Argentina Respecto al resto Del mundo A partir de Los beneficios Las bondades De nuestras variedades De climas Y suelos Que produce A través de los cuales Producimos mucho más barato Muchísimo más barato Que el resto del mundo Había una cuenta Que es muy conocida Que decía Que si producir Un kilo de carne En la Argentina Lo digo con números de hoy ¿No? Que si producir Un kilo de carne En la Argentina Tiene un costo de 100 Producirlo en Europa Tiene un costo de 800 Por lo tanto Si el precio internacional Fuera mil pesos Entonces En Europa Se ganan 200 pesos Por kilo Y en Argentina Se ganan 900 pesos Por kilo Ahora esos 700 Nos Abrete de la palabra Gustavo Pertenecen al conjunto Pueblo argentino No A unos 10 10 empresas Que son exportadoras Y La otra cosa Que quería decir Gustavo Y ahí te doy la palabra Es que La otra función De las retenciones Si entran mil pesos Al país Por kilo de carne Y el Estado Cobra 30% Es decir Las retenciones Son Son una política Que va dirigida A cada producto Si es una política Selectiva O sea Se decide Por ejemplo La carne 30% La soja 45% El trigo 15% Exportaciones Industriales Nada Nada Porque justamente Eso hay que incentivarlo Pero si entran Por ejemplo Vamos a la carne Si se aplica Un 30% De retenciones A la carne Entonces Se han exportado Recibe 700 No 1000 300 Se los crea Se los crea el Estado Para financiar Políticas de industrialización Desarrollo Y distribución De ingresos Y el precio En la mesa De los argentinos Ya bajó Automáticamente Y solamente por eso De 1000 A 700 Ahora ¿Qué pasa? Las corporaciones Que son las que manejan Los medios de comunicación Te van a invadir Con que el Estado Se queda con los impuestos Y que está matando A los productores Y no sé cuántas cosas más Que es una dictadura Etcétera Una columna De nuestro economista De lujo Julián Denaro El aporte Que quería hacer Es que lo que vos Escribías Como la diferencia Comparativa Es lo que se llama La ventaja comparativa De la Argentina Esa ventaja comparativa Hace que Tanto en la Tierra Como Lo que surge de acá Es mucho más fácil De producir Que Lo que Pasa en el viejo continente Entonces Ahí está La venta diferencial De Estos Terratenientes Que En vez de mirar Para adentro Y a su pueblo Son clase dominante Pero nunca fueron Clase dirigente O sea Pero los otros días Escuchaba Quizás por otra cultura Pero no es que sea Buena ni mala Pero Ustedes se acuerdan Seguramente Ignacio Sí El magnate Estadounidense Bueno Ellos donan Como ahora Para no irse tan lejos Bill Gates Donan Este Para que aparezcan Sus nombres O sean recordados Y acá lo que hacen Es llevársela Al exterior Este Ahí está La 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 Sutil Diferencia No De Este Por eso a mí me enoja mucho cuando dicen combatir la pobreza no lo que hay que combatir es la concentración de la riqueza porque eso que vos acabas de escribir en tu columna habla de esta situación, si Ignacio muy breve que necesario sería tener un IAPI el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que necesario sería para evitar los problemas jurídicos para evitar los fallos como los que estamos conociendo últimamente que meten miedo y dan bronca tener un artículo en la Constitución como la del 49 que decía que el comercio exterior estaba a cargo del Estado el comercio exterior estaba a cargo del Estado esa es una de las cosas que explica porque se derogó por bando militar la Constitución de 1949 lo hizo Arambur Rojas y se reimpuso la de 1853 que necesario sería quizá si se puede es casi utopía volver a algo parecido no, pero sí, sí quizá no con el mismo nombre pero sí los controles no somos creativos los argentinos muchas veces cuando queremos podemos podemos manejar esa situación lo que se trata es controlar el comercio exterior y la banca cosa difícil eso sí en estos tiempos no, en los 70 puede ser este Ignacio que tenía muchos años se discutía eso estaba en el debate público hoy no lo está pero bueno no sé si si hacemos queridos amigos y amigas del inter como dice cierta los viejos señoristas de radio tengo un mensaje para nuestra amiga tengo un mensaje para nuestra amiga Susana Susana que nos está escuchando seguramente vos tenés un mensaje Susana o Susana o vos no se entiende se escucha se escucha o no se escucha no se escucha por eso fe la pucha esto es radio esto es radio no se escucha a ver ahí va vamos y nos vamos nos vamos a la pausa nos vamos al vamos a la cinta Susana vuelve Susana la cinta 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 la cinta